Como también el golpe no lo comemos nosotros, que estamos aquí delante. Esa es la Plaza San Marcos, no es la Catedrales. Esa es la Plaza San Marcos, no es la Catedrales. Esa es la Plaza San Marcos. Esa es la Plaza San Marcos, no es la Plaza San Marcos. Esa 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 es la Plaza San Marcos. Trabajo de la Trabajo ¡Gracias! 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 Eros pigmentos Creative Nueve La ciudad de México Y no guardo este documento, yo guardo el recuerdo y por ejemplo, yo quiero volver a los dos. Y eso va a costar a la persona. Claro. Como coño se entras en las casas con barcos, ¿no? Que barbaridad, ¿no? Es delicioso. Queda que los otros... Queda... Queda que los otros... El... El de abajo, que está negro. Ah, sí, mira. Sol está. Ah, sí, mira. Queda. 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 Tau iPad. Pu Santiago. Ah cú. pero una cosa si hay una ciudad si hay una ciudad abajo hay arena y el arena y qué tal de comas echan eso de los aviones blanca de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video